amigos como están bienvenidos este vídeo es rapidito chacos porque ha salido una mejora 83 hace unas dos horas quedan 21 horas no más o menos para hacer esa mejora no es arrepentible lo tienen 21 horas para hacerla la recomiendo pues si chacos es 83 no sé si vieron la 84 de la ayer que la tengo guardada por ahí es una chile que es que se puedan tres jugadores que no puedes achetar chacos hagan la supren suerte vamos a quedar una fraca y en 21 horas o las cinco y media que en pego así que hasta la una esta mejora a cada 84 la virgenica de tweets en el tweet en la noche sin el review de que me diga en lo más seguro así que bueno chacos mejora que jugadores vamos a ver algunas que tengo por ahí guardadas así que es mi cuenta así que por favor se cambia de consideración si bien como está acá no lo sé vamos a ver que está en esta su hogar es muy bien es que me sale sacada pero su hogar es es interés y dicha cosa no es como está acá vamos a ver que sale de estas mejoritas que tengo algunas guardadas así que bueno haga la chaco dejar su link que suscríbase y poner la campanita que se viene reviviendo bien después vamos a hacer una mejorita de estar mejor al chile 3 son tres nos salió un distintivo pero pero bueno chaco segunda cuenta y chile sanos del chile que esté enfermo espero que esté bien chile voy a dar fuerzas fuerzas por a ti y bueno vamos a ver qué tal chacos por favor camina pues seguramente no no te puedo creer qué suerte a la niña es espectacular en mi cuenta en mi cuenta chaco no te lo puedo creer no te lo creo no te lo creo dios hay que suscribirse por esto ay dios mío si todo el mundo me voy a decir en mi cuenta no me lo creo pero el chile que está enfermo se lo merece para que haga ahí los los objetivos no te lo puedo creer dios dios niñimar oye niñimar nos ama segundo niñimar que voy sacando pero uff dios que rico chaco espectacular no puedo decir más espectacular esta mejora tienen que hacerla háganla por dios ahhh dejen su like suscríbanse es el momento momento de suscribirse chacos vamos ahí todos arriba dejar su like es ahí estamos acá los 10.000 suscriptores pues para que les haga tu neymar la foto es espectacular nada más da igual que tenga 5 y 5 la foto es increíble neymar no te lo creo yo bueno amigos no paramos sacamos animar pero queremos más vamos ahí con se desplazó en cuenta elección de jugar 83 chacos háganlo dios mío por favor espérate que estoy haciendo que estoy haciendo con mi vida que es esto papa por favor ahora sí espérate mejora esta de acá esta de acá la tienen que hacer chacos lo agregando porque tienen que verlo un poquito más de cerca ella tomó el screenshot para lo que sería la miniatura háganlo chacos hagan estaba sofia y bueno sacamos un neymar pero queremos más vamos allá vamos gods vamos 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 por así bueno chacos habría sido un poquito mencionante el último que vimos pero por supuesto que hará para intentar no hay que tener mucha mala suerte bueno igual el neymar ha tenido bastante se ha quitado en bastantes cuentas me imagino que ya me acaba de escribir ya no hay sorpresa para el chibi así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo vamos a ver que salen la última haga la mejora por supuesto dios nos ha quitado toda la suerte chicos haga la mejora en cuatro han salido dos caminantes uno de esos animar de silva juniors pues hasta este vídeo sus que hace que no lo están y bueno en los comentarios que piensan de esta mejora o que les ha salido amigos que les ha salido de esta mejorita a ganar que sólo tiene 20 horas ya espero les ha gustado este vídeo suscríbase al canal si es que no lo están y bueno espectacular casi me cuentan casi la cuenta del cost de loquitas pero la cuenta de chi y muchísimas gracias del chip por por siempre apoyarme las reviews y bueno este nada seguramente nos vemos en la noche en twitch ante el directo en twitch vamos a grabar el que viene así que espero les haya gustado este vídeo suscríbase al canal like si quiere que se haga animar o algo así no espero les haya gustado este vídeo chicos seguramente nos vemos después cuídense adiós con la review de que viene de grita